Lloba Reina Lloba Reina Poderoso Sobre la terra Lloba Reina 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 Te consigues de la guerra, ante el Dios de toda gloria. Tu pueblo dirá que suma tu eficiencia en el ser saltado tu voz. Tu pueblo dirá que suma tu eficiencia en el ser saltado tu voz. Tu padre i na, tu padre i na, tu padre i na. Yo la reina, yo la reina, yo la reina, yo la reina. Yo la reina, yo la reina, yo la reina, yo la reina. Yo la reina, yo la reina, yo la reina, yo la reina. Yo la reina, yo la reina, yo la reina. Yo la reina. Yo la reina. Yo la reina. Yo.